Papá changueando en vivo En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin marca y compás Rojo no sé dónde quiero naufragar En una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin marca y compás Rojo no sé dónde quiero naufragar Y ese botecito, ese botecito chiquito y redondito Es mío En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin marca y compás Rojo no sé dónde quiero naufragar En un bote de vela a la mar me tiro En una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin marca y compás Rojo no sé dónde quiero naufragar Música En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Con un bote de vela a la mar me tiro En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Contigo mi amor 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 Contigo mi amor